Desde Galicia hacemos también una valoración muy positiva de este encuentro. Se ha trabajado en un muy buen ambiente de trabajo y pensamos que es una buena práctica, un buen ejemplo de cómo hacer las cosas cuando hay una voluntad positiva y constructiva. El consejero de Asturias ya ha abordado o ya ha presentado dos temas que se han tratado. Se han tratado temas que entendemos muy importantes para calibrar lo que es el éxito de un sistema educativo, para mejorar la calidad y la equidad de un sistema educativo. Cuando existe sentido común, ganas y también motivación por hacer las cosas, colectivamente se demuestra que se pueden hacer. Las conclusiones que tienen ustedes, obviamente, tienen que salir a la luz pública. Son conclusiones que deben pasar del debate a la acción concreta y somos todos cómplices, los tres consejeros de esta mesa, en que esto se difunda al más alto nivel, tanto a nivel ministerial como en las diferentes comisiones donde se está trabajando el pacto educativo, es decir, en el Senado, en el Congreso y, por supuesto, al resto de colegas de las comunidades autónomas. Como decía, este acto puede parecer un acto modesto, pero pensamos que va a tener y tiene, sin duda, un gran impacto. Es un primer paso, creo que muy simbólico, es como esa especie del aretazo de la mariposa, un aretazo de la mariposa que va a posibilitar, sin duda, que seamos cada vez más conscientes todos de la importancia y de la trascendencia que debe tener y tiene, sin duda, alcanzar el tan ansiado pacto educativo. Creo que todos, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho sobre la necesidad de llegar a un pacto. Dentro de ese pacto hay muchísimas variables, pero, sin duda, las comunidades autónomas tenemos mucho que decir en el mismo y no nos queda otro remedio, porque creo que no va a haber una oportunidad tan buena como lo que hay en este momento para poder llegar a un pacto que genere una estabilidad y posibilite que el sistema educativo español, también, obviamente, el de cara a la comunidad autónoma, que si bien ha avanzado mucho, o hemos avanzado mucho en los últimos años, continuemos mejorando y continuemos, en cierta medida, dando pasos firmes que hará un sistema educativo de mayor calidad y de mayor equidad. Solo me queda dar las gracias a nuestro anfitrión, nos ha tratado fantásticamente a todas las personas que hemos estado aquí y, aunque no están presentes, también destacar el trabajo realizado por los directores y secretarios generales que han hecho un esfuerzo para trasladar cuestiones de índole técnico, pero que tienen una trascendencia educativa de primer nivel. Con lo cual, muchas gracias. Gracias.